¿Dónde está? Vos me pegaste la batería y la metiste, ¿no? Aquí está, aquí está todo ahí. Sí, vos me pegaste aquí y la metiste. Sí, gracias a mí. Uno haría pata, pata, y dos, los niños. Aquí la humedad, ¿no? ¿Estás bien, vos? Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Muy bien, ¿vos, los niños? Bien, bien. ¿Vos, los niños? ¿Están en 15? ¿Qué te pasa? ¿Vos, los niños?